Un día me humillaron y ahora miren que las cosas ya cambiaron Bueno pa' abrir la boca pero no saben todo lo que yo le he batallado Para llegar al puesto no estuvo tan pelada pues de abajo le iniciamos Como dice la gente si todo fuera fácil pues todos lo habrían logrado Nacido en Sinaloa honor y mucha honra a los viejos que me criaron A ellos les agradezco por quitar de su boca el pan que algún día me ofrecieron Pero las cosas cambian ya todo es diferente ahora si tengo con queso No presumo billetes pero ahora ya no faltan estamos en el proceso José Jesús y Atalia ellos mi carnalito saben que cuentan conmigo Agradezco a la vida por haberme lo puesto en este largo camino Nunca les fallaría pues si yo soy mi sangre la traición no va conmigo Al amor de mi vida allá como la quiero pues siempre ha estado conmigo En las buenas y malas ella siempre me apoya sin importar cualquier río Tomados de la mano hemos llegado lejos recorriendo este camino A mi Dios yo le pido que me permita vida o ya lo diré el destino El nombre no lo olvido con gusto soy Manuel Aguilar es mi apellido Apodo llegó el peli muchos ya lo sabrán y si no ahí está la info Con mi primo Toñito estoy agradecido sabe que andamos al tiro Tomando un gustito a gusto me relajo festejando con amigos Soy un buen ingeniero con mentalidad grande persiguiendo muchos sueños También al compa Charlie no creo que se me olvida le mando un saludo al viejo Ay nos estamos viendo seguimos avanzando me despido en estos versos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!